Hoy, Gala de Eliminación. Ricardo Arjona. Tengo mucho pánico de irme. Y Camila. Si hay detalles que corregir, pues. Vivirán su primera sentencia. Luis Fonsi enfrentará su segunda sentencia consecutiva. Vine con un sueño, con un propósito. Tormenta lo dará todo para salvarse de su cuarta sentencia. Yo sé que va a salir de la sentencia. Y Juanes. ¿Hará nuevamente una presentación acústica? Vamos a ver qué puedo ver con mis profesores. ¿Cuántos eliminados tendremos? Y un gran talento nos visita. Hoy, 9 de la noche.